Amigos, este es el último video del especial de Halloween Así que voy a traer un video más Bueno, como pueden ver en el video anterior Donde salimos victoriosos con mi amigo Mativa Donde dije que habíamos ganado en todos los modos Me refería al modo estos que sacan 1 o 2 por temporada Entonces ganamos, por ejemplo, hemos salido primero en las monedas ¿Se acuerdan? Ese que tenías que recolectar monedas por puntos Y no hacía falta matar a nadie, sino recolectar monedas y salir ganadores Y lo pudimos hacer También en la huida También cuando era el cumpleaños de Fortnite, el primer año La dominación a disco Y el especial de Halloween de ayer De esta semana Y no solo que hemos ganado con victorias magistrales Sino que me he hecho todos los desafíos completos Porque a mí eso es lo que más me encanta O sea, me encanta tratar de hacerlos para dar los premios que me han dado Como, por ejemplo, si pueden ver Tengo el pico de la huida O, vamos a ver Acá, tenemos la mochila de cuando era el cumpleaños de Fortnite Y bueno, y así de cosas En este caso, la locomotora oscura De este especial Así que bueno No puedo demostrarles que completé todos los desafíos No me sale acá Lo quiero buscar, pero no me sale Porque viste, vieron que hay que completar en la parte 4, 14 Y ya te la dan Bueno, yo completé los 18 Y pareciera como que se va el desafío No te queda ahí grabado hasta que termine No, eso de que dice pesadilla y todo eso Bueno, así que era para decirles esto Vamos a hacer un video más De este especial de Halloween Que la verdad es que estuvo muy bueno en esta temporada 6 Obviamente después seguiremos grabando La temporada 6 normal O sea, sin ningún especial Y bueno, después comenzaremos con la próxima temporada Pero quería darle un cierre a este Halloween Para, bueno Para también Darlo gracias a todos los desafíos que pude completar Y a todos los modos que pude ganar Con mis amigos Y bueno Y solo también, ¿no? Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Y Los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 » ¡Gracias! ¡Gracias! Sí Tampone Dónde vamos ¿Eh? ¿La hora de la novedad, no? Sí, sí El 4 de noviembre dicen que va a haber algo A la... Sí, a las 3 de la tarde, mamá Ese cofre tiene que ser No, no, no El arma, el arma Toma, agarrate el escudo que está acá Mientras Muerto Ya lo maté Acá Uy, me están disparando Está ahí arriba con vos Está ahí arriba con vos Muerto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uy, eso caí re mal Voy, voy para allá No Bueno, ayer tenía 1.000 yo No podía jugar Me tuve que ir Pero ahora tengo 700, 800 Ah ¿Pero 100? Sí Mil Yo por... Ahora no, ahora tengo 70 Ahora, 80 Va bajando Va subiendo ¿Viste los globos estos? Sí Los globos estos que pusieron, mirá Ah, eso es para los desafíos que tiene en el pase de batalla Mirá el globo este, che Con esta te va, con esta te va, mira Y te va para afuera de la tormenta Toma, ahí te va No, no En los cofres Guarda porque a la altura Puedes perder Mira, probalo Está muy bueno Eso con la tormenta Chao Tenés que saltar y vas Con el click derecho Ah, bueno, no sé con qué lo haces vos Le sumas o le sacas globo, ¿de acuerdo? Está bueno Me puedes sacar los globos para que... Para que te vayas... Bajando, si querés Bueno, esto lo llevo por las dudas Malo, ¿verdad? ¡Uy, la puta! ¡Uy, la puta! ¡Uy, la puta! Guarda, 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 guarda Acá Necesito escudo Tómate los mini escudos Tómatelo Te cubro, te cubro Ahí tenemos el mini escudo Ahí tenemos la escopeta ¿Esto lo llevo? No, 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 no La meto Ahora sí ¿Qué hay? Sí, 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 sí Salí Bueno, vamos a pasar el último Bueno Dale Dale, no Dale No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo por el desafío, aprovecho. Aprovecho. Uno muerto. Pero tengo otro acá, me voy a curar. Muerto. Muerto. Vamos nomás. No hay una persona ya. 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 ¡Uy, una llama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! ¿Dónde vino? ¡Suscríbete al canal! 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 Espera que lo voy a buscar Vea si lo puedo encontrar por atrás Ah, lo mataron Bien, bien Está peleando con el zombie Hay que aprovechar Agárrate, no Son tus cosas Ahí tenés una Scar ¿Eh? Bueno Atrás mío No, bro Esperemos Agárrate la... Tosti, tenés... Agárrate la... La Scar, vení Vení, vení, vení No, la... Agárrate la Scar, Tosti Ahí, ahí Acá, vení Bueno, vos sos Benja, ¿no? Vení, si no te... Sí, sí Eh... Los Minis ¿Alguien puede llevar los Minis? Ah, bien La Greta, la Greta Venga Vamos ¿Dónde vamos? Acá abajo No, seguimos No, no, acá Acá bajamos No, no, acá No, no, acá No, acá Seguimos Lo dejo No, ahora Es cual La fiesta No, acá No puede ¿Qué? 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 Vamos, vamos, tranquilo. Sí, no tengo... ¡Uh! No tengo... Hay que ir abajo. Vamos a buscar. Buena. Guarda, guarda. ¡Sala a mí! Pero calla. Estará escondido, guarda. Está. ¡Viva! So... ¡Suscríbete! 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 Me agarro la pitalita ¡Acá hay más mimi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo llevo una escurrame! ¡Acá hay una grieta, eh! ¿Vale? Esperen, ¿no? ¡Uy, se roa, se roa acá! ¡Buenísimo! No, no, me traes a nombra, no. Che, quedémonos acá Quedan 10 No, no, pero estamos adentro Claro, guardala No tengo lugar Guarda, guarda Acá abajo Buena Estaba muerto, estaba regalado ¿Dónde está el otro? Guarda, guarda, guarda No tengo franco, ¿dónde está? Uy, atrás, 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 atrás No No me lo puedo creer Ni idea, pero me venían Son dos, guarda, guarda Ahí Abajo hay uno con lanzamigil Dale Dame, come here Come here He pegado uno por acá ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!